Comenzamos con la información en Acapulco, empeora la tragedia por el paso del huracán Otis y preocupa la escasez de alimentos y además lo poco que hay se ha encarecido, así que nos enlazamos con vía telefónica con Celeste Hernández para que nos dé todos los detalles. Celeste, muy buenas tardes, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Gaby? Buenas tardes, te saludo desde la costera Miguel Alemán, de lo que queda de la costera Miguel Alemán, esto a seis días del paso del huracán Otis en el puerto de Acapulco. Gaby, comentarte que durante este fin de semana ya comenzó la desesperación de algunos pobladores por conseguir alimento, por conseguir agua, esto luego que el jueves y el viernes se registraron actos de rapiña en centros comerciales, en tiendas de conveniencia. La necesidad es bastante, hay mucha hambre, hay mucha sed y la ayuda que ha llegado de parte del gobierno federal, de parte del gobierno del estado y de organizaciones no gubernamentales parece que es insuficiente, porque Acapulco tiene una población superior de más de un millón de personas y de este millón pues casi casi todos salimos, salimos con algún tipo de afectación. Vamos con esta información sobre la escasez de alimentos y de bebida. A seis días del paso del huracán Otis, el puerto de Acapulco comienza a sufrir el desabasto de alimentos y agua potable tras el saqueo de centros comerciales y tiendas de conveniencia. A pesar de la llegada de despensas por parte de las Fuerzas Armadas y de las organizaciones no gubernamentales, habitantes de diversas colonias comienzan a desesperarse por la falta de víveres y el encarecimiento de productos de la canasta básica, como el casillero de huevo que este fin de semana alcanzó un valor de 150 pesos. No hay comida, la verdad. Anda uno buscándole ahí, anda regalando porque ya no hay a dónde congelarlo y alzarlo pues, para que nos eche perezo. Como sin luz, no hay luz. El huevo estaba a 75, estaba a 150, 100 pesos. El medio casi lleno 100 pesos. ¿Y ayuda de despensas del ejército mexicano, del gobierno? Nada, nada ha venido. Nada. ¿El tema del agua? Igual, no hay nada de agua ni para bañarse uno. Ante el desabasto de alimentos, porteños han optado por salir a municipios vecinos para adquirir productos de primera necesidad. El desabasto de alimentos es totalmente impresionante, mucha rapiña. La verdad es que hoy tengo que acudir a Chilpancingo con la posibilidad de poder adquirir productos para pasar estos días. Es una situación muy dolorosa para todos los porteños y ojalá pronto llegue más ayuda, porque la verdad no sé cómo vayamos a pasar los próximos días acá. Hasta el momento, la energía eléctrica ha sido restablecida en las principales vialidades de algunas colonias, mientras la señal de telefonía móvil continúa restableciéndose paulatinamente. En la zona costera, voluntarios de limpieza de la Ciudad de México liberaron las calles de árboles y postes caídos, mientras que personal de la Comisión Federal de Electricidad mantiene un brigadeo constante para avanzar en el restablecimiento del servicio. El Ejército Mexicano y la Marina Armada de México mantienen en movimiento las cocinas comunitarias para llevar alimentos calientes a la población más vulnerable. Con información de Celeste Hernández, 1TV. En esas colonias también se han puesto en funcionamiento algunos cajeros automáticos y el propio Banjército ha instalado una especie de cajeros donde las personas pueden ir a retirar dinero con su tarjeta bancaria y su identificación. Esto para que empiece a haber fluidez monetaria en el municipio, ya que muchas personas se tenían que trasladar hacia la capital del estado o municipios vecinos, incluso hasta la Ciudad de México, por dinero, por gasolina, que es lo que se está gastando en estos momentos. Informaste también que hay brigadas de la Comisión Federal de Electricidad que reportan ya un restablecimiento en el sistema eléctrico del 65% del municipio. Además que también se está trabajando en restablecimiento al 100% de la señal de telecomunicaciones, ya sea internet y telefonía celular. Aquí en Acapulco ya hay mayor movimiento de las personas. Están saliendo a la calle, están tratando de conseguir gasolina, de conseguir alimentos, de comunicarse con sus seres queridos. Hay mayor transporte público. Ya se empieza a ver en algunos puntos. Sin embargo, comentarios de los usuarios indican que se le ha subido el pasaje al transporte público de Guerrero ante esta contingencia generada por Otis. La zona diamante está, la zona particularmente de estos condominios que están a la orilla de Playa Revoltadero, costera Las Palmas, están devastados, están destruidos, y ya inician brigadas de limpieza para retirar de las calles vidrio, metal, láminas y árboles caídos. Gaby, es mi reporte desde Acapulco. Te agradecemos, Celeste, sobre todo también tu profesionalismo, estar trabajando cuando tú misma eres una damnificada de esta tragedia. Espero que tú y tu familia estén bien y que también pronto puedan recibir la ayuda para tratar en lo posible de ir regresando a la normalidad. Si es que es posible, se ha hablado de muchos años, de mucho tiempo, para que se pueda recuperar Acapulco. Quisiera aprovechar también para agradecer a todos los mexicanos que se están sumando en apoyar, en enviar agua, en enviar víveres, el personal de la CFE y de toda esta infraestructura que se necesita levantar, que están trabajando día y noche 24 horas aquí en Acapulco. La verdad, los acapulqueños nos agradecemos bastante y sabemos que con el apoyo de todos, Acapulco va a volver a resurgir y se van a volver a mirar esos atardeceres en pie de la cuesta, en la bahía, y bueno, esas muchas veces de diversión volverán a Acapulco. Y rápidamente también, pues ya que lo mencionas, la población civil sin duda se ha movilizado, se ha hecho un trabajo espléndido por parte de diversos grupos, y saber que está llegando esta ayuda, porque pues desgraciadamente en las redes sociales pues se hablaba de que no podían pasar, y pues qué importante es poder corroborarlo contigo que estás por allá. Así es, hay mucha vigilancia en la Autopista del Sol de parte de la Guardia Nacional, están llegando, sí, el que el lado hacia el centro de la ciudad es complicada por la gran cantidad de vehículos que quedaron sobre los accesos principales, sin embargo está llegando la ayuda vía Autopista del Sol, vía aérea y vía marítima, incluso las empresas de aerolíneas y las empresas de autotransporte han puesto a disposición vehículos, autobuses para el traslado de las personas que requieran salir de Acapulco, que requieran salir a Quilpancingo, incluso hasta la Ciudad de México sin ningún punto. Pues te agradecemos, te agradecemos la información, un abrazo solidario, Celeste, buenas tardes. Muchísimas gracias, Gary, saludos a todos.